Vamos ahora al Instituto de Enseñanza Superior IESCHI San Isidro, que integra el grupo educativo School ECHI. La coordinadora de la carrera de Counseling, licenciada Mabel Domínguez, nos habla sobre la actual etapa de inscripción. Counseling o consultoría psicológica es una carrera terciaria de una duración de tres años que te habilita a trabajar con personas que están atravesando crisis, duelos, pérdidas de trabajo, toma de decisiones, cualquier crisis de angustia, un counselor puede trabajar con esa persona. Integra conocimientos desde la filosofía, la antropología, la psicología, la sociología y trabajamos también con las neurociencias durante la carrera. La salida laboral de un counselor es muy amplia. En varios ámbitos un counselor puede trabajar desde la educación, las empresas privadas o públicas, la salud, el Estado. Así que mandanos un mail a info.ieschi.com.ar y reserva tu vacante para el ciclo 2021.